Nuestro amigo y compañero Abel Murrieta perdió la vida tras ser baleado en un acto de campaña. La violencia en el país ha permeado todo el tejido social. De los más de 82 mil homicidios que llevamos en el gobierno de Morena, se suman en los últimos ocho meses el asesinato de 83 políticos entre ellos 32 candidatos y el 88% han sido opositores a Morena. Ustedes saquen sus conclusiones.